Fausto Cobo y terminamos el debate. Señor Presidente, compañeras y compañeros asambleístas, cuando existe una crisis, lo elemental para identificar los elementos de riesgo que están presentes en esa crisis, es para definir las vulnerabilidades de esa crisis. Y esas vulnerabilidades, cuando son atendidas, se está yendo a lo estructural del problema. Está bien, todos estamos sensibilizados por semejante catástrofe que sucedió en nuestro hermano país de Haití, pero ¿cuál es la vulnerabilidad que nos dicen los medios de comunicación más importante en este momento? Justamente el transporte, la distribución de los recursos y la seguridad de la población. El Estado ecuatoriano, que tiene como una obligación internacional el solidarizarse con un país hermano en estos momentos tan difíciles, tiene que ir al tema estructural. Yo creo que es oportuno, ya que aquí estaba la silla vacía del alto mando militar en el tema anterior, que la Comisión de Soberanía de Seguridad Integral recomiende, pues, exhorte al Ejecutivo que en lugar de 60 soldados ecuatorianos que están en los cascos azules este momento en Haití, que incremente esa dotación, lleve allá soldados ecuatorianos para que contribuyan en lo estructural del problema. Y con eso también le tapamos un poco la boca al titiritero de Chávez, que dice, y se llena la boca diciendo, que los gringos, que la CIA, que ahora dice cuánto están invadiendo Haití. Entonces, seamos coherentes, pues, llevemos soldados ecuatorianos a que cumplan una misión de paz, una misión humanitaria en esa hermana República de Haití y atienda la vulnerabilidad más importante. Porque un Estado, un jefe, no solamente tiene que dar misiones ni tareas, la responsabilidad de un jefe responsable es justamente dar los medios para el cumplimiento de esa misión. El tema de Haití no es cuestión de 40 voluntarios o que donemos sangre los asambleístas o que demos un día de sueldo, que está bien, lo podemos hacer, pero lo de fondo y lo que necesita Haití este rato es mantenimiento del orden, distribución de las relaciones que los países desarrollados, que los organismos internacionales están mandando a ese país. Yo creo que en esa resolución se debe exhortar al Ejecutivo a que mande soldados ecuatorianos a incrementar los cascos azules allá. Pero que ojalá existan aviones para mandarles, porque las Fuerzas Armadas están desbaratadas en su mantenimiento. Y que no se les ocurra mandar helicópteros DRUV porque van a agudizar la crisis en ese país.